Steve Bannon, el polémico ex asesor de Donald Trump, fue detenido este jueves y acusado de defraudar cientos de miles de dólares de donaciones a una campaña para construir el muro en la frontera con México prometido por el presidente de Estados Unidos. Junto a Bannon fueron arrestadas e imputadas otras tres personas por su papel en un supuesto fraude en torno a la iniciativa We Build the Wall, nosotros construimos el muro, que recaudó unos 25 millones de dólares. Los acusados defraudaron, según las autoridades, cientos de miles de dólares de donantes, aprovechándose de su interés para financiar un muro fronterizo para recaudar millones de dólares bajo el falso pretexto de que todo el dinero se dedicaría a la construcción. Pero según la Fiscalía, la campaña desvió importantes cantidades de dinero a Brian Colfage, un veterano de la guerra de Irak que fundó la iniciativa y que fue su gran rostro, a pesar de que se aseguró repetidamente a los donantes que éste no recibiría un centavo. Además, las autoridades apuntan que los involucrados crearon facturas y cuentas falsas para blanquear donaciones y tapar sus crímenes, canalizando fondos a través de una organización sin ánimo de lucro que controlaban. Todos los detenidos están imputados con cargos de conspiración para cometer fraude electrónico y de conspiración para el blanqueo de dinero, dos delitos que pueden acarrear penas máximas de 20 años de cárcel cada uno.